Sí, señor. Un grosor de metal, algo que nunca puede detener, sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es el fin, la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba al tal país que no escuchó, la voz que le llamó. Y tenido en el suelo, seguido, sonriendo y sin hablar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es el fin, la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. ¡Gracias!